A mí me sigue resultando incomprensible en Colombia, que es el fenómeno del uribismo. Es decir, podía entender, digamos, determinados liderazgos en la derecha, pero el fenómeno de Uribe, y que además Uribe trascienda a sí mismo y se convierte en un fenómeno político capaz de ordenar y repartir juego en la política colombiana, yo no he sido capaz de ver la serie Narcos, porque poner un actor brasilero a hacer de colombiano con estas cosas que hacen los gringos que son impresentables, pero vi Pablo Escobar, el patrón del mal, que es una serie muy inteligente y muy popular en Colombia y revela lo que es el uribismo y el paramilitarismo vinculado a un proyecto político que se hizo hegemónico en Colombia y que lo sigue siendo. Lo dejo encima de la mesa porque todavía nadie ha conseguido explicarme cómo es posible que en Colombia el uribismo siga siendo el eje fundamental para entender la política. El uribismo es el resultado de un proceso en las élites colombianas, precisamente relacionado con eso. El uribismo es la suma del sector rural, oligarca, ganadero, más el narco, más el paramilitarismo, que es todo parte de lo mismo. Es decir, eso es porque el problema de Colombia evidentemente es el problema de las élites. Las élites colombianas no tienen visión de país ninguno, tienen visión de finca. Lo más que pueden velar es por sus intereses particulares. ¿Qué es lo que se ha hecho en la ley? ¿Qué es lo que se ha hecho en la ley? ¿Qué es lo que se ha hecho en la ley? Gracias.